Es que no es normal, a por estas cosas yo no me escapo de la parte mía de esto ¡Jojoda! ¡Ole! ¡Me lo he cargado yo! ¡Ha revivido! ¡Ha revivido! ¡A ti! ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo! ¡Mira! ¡Activao! ¡Es todo monotón! Yo lo hice una vez en clase Bueno, pero en clase no es tanto Pero en clase te pueden decir Oye, apaga el móvil o te quitan el móvil o algo así Ah, no es lo mismo en clase ¡Vamos, Connie! ¡Vamos, Connie! ¡Dale! Ah, no hay ganso aquí Uy, esto está roto Vale Si mis compas respetan el sonido, yo también Opa, déjame uno, gracias Mira, 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 mira mis compañeros que no hacen ruido en el sótano, eh Oh, esta gente sabe Lo de que la Ana tenga una ganzúa me preocupa Pero... ¿Qué tal, Lexo? ¿Cómo estás? Pues aquí es la primera partidita del directo a ver qué tal nos sale Encima nos ha emparejado con un seguidor que estaba por aquí viendo O sea que... Ay, coño, es verdad, si ya llevo ganzúa, nada Ah, que está esto abierto Vale, pues voy a pillar Vale, voy a pillar de esto Supongo que bajará el Johnny con toda la ansia Vale Ok Le voy a intentar ratear batería, eh Eh Mira a alguien ¡Coño! Mira, mira, mira El autoestopista Ay, pobrecito A ver, ¿qué haces? ¿Me vas a poner una trampa ahí? Como eres tan puto cerdo Bueno, va, pues si te entretienen ¿Te apetece? ¡Se la ha puesto mal! ¡Se la ha puesto mal! ¿Qué clase de trampa es esta? Se ha escondido ahí detrás, eh Es que... Pero escúchame, ¿qué trampa me ha puesto? ¡Zup! Vale Fue muy bien Cuidado, cuidado, cuidado Que está el Johnny ahí Vale Vale, tengo al Johnny por este lado Campeando, ¿no? ¿Tiene pinta? Sí ¡Guau, qué cerdo, chaval! ¡Puto camper, eh! Buena, vale He tirado el humo Para que no pueda pasar por aquí, eh Y se pierda Ah, para allá Vale Hans viene Pues me voy a ir a batería Entonces Digo, me voy a ir a motor ¡Coño! Llegate, perro Adiós El autoestopistaba perdidísimo Míralo, míralo por dónde va Hostias Hoy me ha dado Vale, me ha dado, me ha dado Por lo menos al Hans lo tengo aquí En lo que la Connie Está por allá Vale, a ver si me da tiempo a rusearle esto No Tiene Vale ¿Pusible abierto? Vale, perfecto Vale Me voy a pillar otro ¡Madre mía! O sea, estaban campeando los dos, tío O sea, están jugando muy Están jugando muy a campear, eh Pesado Vale Tío, ¿dónde tengo para hacer pol... Ah, bueno, sí, allá Vale 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 La abuela ha apuñalado muy bien Eso ha sido Eso ha sido el Lelita Es que los campe... No, sí, sí, eh Puro campo A ver, yo lo entiendo Cada partida que hay con Hans Es campeo puro Lo voy a quitar de aquí Porque, coño... Para Esta trampa O sea, a mí me gustaría saber El ingenio del autoestopista Para poner esto, la verdad Vale Hans estará campeando ¡Joder el Hans, colega! ¡Joder el Hans! ¡Oh, sotan abierto! ¡Qué grande! Vale, buena, 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 nene A ver ¿Lo va a cerrar? ¿O va a venir a por mí? No lo sé Vale, la ha cerrado, la ha cerrado Mira, a ver si me da tiempo A abrirle aquí entonces ¡Va, puto Hans, campero! Que te han tenido que mover del sitio ¡Gordo! ¡Hala, cómeme las pelotas, imbécil! Ya, le voy a patear ¡Buah, le voy a patear el motor, eh! Se lo reviento Ah, no, está conmigo, ¿no? Vale ¡Buena, buena, 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 buena! Ok Vale, Hans está conmigo, eh Hans está conmigo Le gusto, le gusto Se ve que no me quiere dejar en paz el tío ¿Se pira? ¡Se pira! Pues le voy a petar el motor Así tiene que quitar algo No se lo peto El Hans ahora mismo Vamos, tiene que estar Reventando el mando Diciendo ¡Madre mía! ¡Me están abriendo todo! ¡Qué puto asco! Ahora, el motor ha apagado ¡Es tuneado! ¡Uy! Ha quitado la válvula Vale, espérate, espérate Espérate El Hans ahora mismo está desbordadísimo Necesita Necesita cubrir demasiadas cosas Todo no puede Todo no puede ¡Coño! Vale Tienen velocidad Le tiro yo, le tiro yo la bomba Y me pego con él, eh ¿Lo va a poner? No jodas ¿Que lo puede poner ya? Pero Pero la velocidad De este tío De verdad Lo de Hans no tiene Lo de Hans no tiene sentido O sea Ha quitado la válvula Ha quitado el fusible Y ha encendido el motor What the fuck ¿Pero qué cojones? ¿La comunidad ha roto eso? No lo te Madre mía O sea Lo roto que está Hans Es una locura, eh Puto asco De personaje De mierda Me ha visto, ¿verdad? Sí Puto cerdo Vale Personaje Personaje De mierda Te lo juro Wow Alucinas El pavo Ha desactivado el fusible Ha desactivado la válvula Y ha desactivado el motor Él solo, eh Él solito Vaya Asco Oh Que grande El que ha hecho el fusible Como te quiero, colega Na, 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 na Impresionante No sé quién ha hecho el fusible Pero es un genio, eh Como me lo apague en la cara O sea No le da tiempo, ¿no? Increíble 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 partida Increíble partida Hombre Es que el Hans A todo no puede O sea Tampoco es Superman Me joda Lo duda Yo lo dijo Sí, ¿no? Vale, nene Cuidado, eh Premade Premade Chinorrish Los chinorrish Cuando van en premade Son chungos, eh Yo pienso que vamos a durar Un poquito en la partida Pero bueno Bueno, espérate Claro A ver si hay ganfo No, por aquí Me ganfo Sí Vale Vale El Bubi está limpiando sótano Vale, mi niña No la jugué mucho, eh Me voy a poner yo aquí para Hostia, me está rompiendo esto, ¿verdad? Me lo ha roto y va a venir Me la voy a jugar ¿Sabes lo que te digo? Me la pela Una Yuli no teme a nada Pero luego dice No, es que Yuli es una cabona Mira, mira, mira Me voy a esconder aquí Que no me verá Vale La puerta que tira la torre Está abierta, ¿vale? Bueno, estaréis viendo el directo O sea que A ver La cosa Vale A la Connie se la han reventado Vale A la Connie se la han chupadísimo Ok Mira que he dicho Que nos la jugaseis, eh Coño Trampa táctica, eh Vamos, no me jodas A ver Iba a pasar por allá Tronco ¿Hay paler? Sí, hay paler Sí ¡No! ¡Oh, my God! Eh, ñizqui plizqui los chinos, eh Joder Hay que tener mala suerte Pa' justo Aparecer por Por la cara Del autoestopista Hijo de puta Vale, me voy a subir otra vez No, pero es que no me va a dar tiempo ¿Está campeando? ¿Está campeando? Está campeando la zorrita A ver, te digo que están jugando bastante bien, eh Está cada uno cubriendo una cosa Vale, niña, abre Vale Motor abierto Bueno Eh, la puerta Vale Vale, autoestopista me ha visto Al pozo Mira, al pozo Paso No quiero saber nada de él Vale, fuera Perfecto Vale, puerta de motor abierta Ya tienen que cubrirlo Nice Vale 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 Me han fue a todo el rato Me voy a ir a la Ahora me voy a ir a forzar Me voy a ir a forzar batería, eh Porque aquí van a tener que estar pendiente ya Y si les puedo romper lo otro No estaría mal Vale Hola ¿Está por aquí el viejo? No 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 Se han cargado al Dani, tío Hostia Perfecto ¿Lo he visto? ¿Lo he visto? Bro, vaya campero el Johnny, colega ¿Quién queda? Vale Barbel y Kill 1 caído O sea, queda Not Christian y yo Vale Va el Johnny a por ti, eh Se lo carga Se lo carga Se lo carga Cien por cien, vamos Se lo va a cargar Si no se tira al pozo Se lo carga Uy, se ha conectado un chino Se ha conectado un chino, eh Se le ha quedado la conexión, claro Cuando le da ya Difícil ¿Quién se ha conectado? Oh, el Johnny ¿Se ha dicho el Teocla No puede matar el ansia? ¿Se ha conectado a mi? ¿Se ha conectado? Si, ¡No puede ser aquí ¿Se ha conectado? ¿Se ha conectado? ¡No puede ser! Tiene una buba, eh Tiene una buba Vale Vale, puedo contener Puedo contener a buba, eh No te la juegues mucho, no te la juegues No, Cristian, no sé dónde estarás Pero no te la juegues, ¿vale? Porque somos dos para dos, somos dos para dos, ¿vale? Somos dos para dos O sea, si puedes forzar tú la zona de Del motor, ¿sabes? La madre que parió al buba, tú Eso es lo que me ha dado La ronda Vale 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 Está los dos, eh Está los dos aquí Vete para motor, vete para motor tú Vale, buena, 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 buena Quiero... No sé si te da tiempo a rusear el motor, eh Pero vamos Que... Vale, me quedó una ganzúa Una ganzúa y ya está Me voy a llevar un cuchillo por yo que sé Vale Mientras, no te la juegues En ningún lado Si ves que hay posibilidad de morir No te la juegues Vale Bueno, coño Si está el fusible ahí, ¿no? Ha puesto dos trampas Espérate, espérate A ver si lo puedo hacer No, 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 no Voy a hacer el fusible Míralo Si lo tengo aquí Coño Eh... O sea, what Vale Voy a hacer fusible, eh En cuanto haga fusible Te tiras al pozo Porque encima Él lo tiene cerca Nada, nada, igual Pero, ¿qué hace puta subnormal? No me lo puedo creer What? Tío Me ha hecho mal la animación, colega Me ha hecho mal la animación Iba a quitar la trampa a ti Se me ha puesto a hacer el motor La puta normal No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío ¿Qué me estás contando? ¿En serio? ¡Oh! ¡Por favor! No me lo puedo creer, tío No puede ser, ¿verdad? Bueno, por lo menos escapa este, ¿no? Va, tío En serio O sea, me ha timado el juego, tío Se iba a quitar la trampa Estaba ya escapado ¿No puede ser? ¿Le gana? No, 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 no No, no, se japa, se japa, se japa Vale, bien, 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 bien Bien, bien, bien Vale, la motosierra y la skin Ojo A lo mejor no es tan, tan El problema es que meten un modo de juego Cuando no hay mucha gente jugando y tal Ya Sí, pero La cosa es que, por ejemplo, en el Ruswick Han hecho una cosa que es Que te mete, literalmente, en una sala Completa Y empieza la partida O sea, es súper, súper ¿Cómo decirlo? En plan No me sale ahora la palabra O sea, la tenía en la mente Pero no la sé decir Muy gustoso o algo así Alexito Muchas gracias por el seguimiento Muchas gracias, majo Espero que te guste mi contenido de Texas Porque están aquí de reunión, ¿esto? ¿Qué pasa? Sony Sony, hijo Un poquito de brío, anda Este Sony no tiene Ah, vale ¿Ya? Mira, me ha ahorrado el tiempo No sirve ¿Dónde está Bubba? No lo escucho Hostia, qué susto ¿Qué coño está? Ah, vale Está aquí dentro Mira, me la voy a jugar A ver si se la abro en la cara Vale, ya me la he llevado ¿Rompes o no rompes? No rompe ¿Qué está haciendo, tío? Bueno, por ahí hay una Vale, esta se está pegando El trabajo del Bubba No lo estoy entendiendo No sé qué está haciendo Me voy a ir Me voy a ir No, no No me fío Tengo miedo Ah, que se van a cargar a la otra ¿Sabes? Adiós, pues Espera, no me verá, ¿no? ¿Quién es? La Virginia Creo Porque se estaba pegando Con el otro Puño, el autoestopista Está aquí Quieto Ah, qué bonito Sin trampa Eso sí, como me venga ¿Abierto? No Bueno Pues tranquilidad otra vez Oye Hala Ah, pues sí ¡Wepa! ¡Wepa! Vale Ahí, ahí, ahí Vente conmigo Vente ¿No corre o qué? Ah, vale Hostia Uy, aquí te puedo tener yo un ratito ¿Eh, nene? Aquí te puedo tener yo un ratito ¿Quién hay aquí? Hostia Oh, lo, lo, lo Lo, 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 lo! ¡Ey! ¡Oh, joder! Hijos de puta Espera, que me viene el buba No me hace gracia Si hay alguien abajo me mata Me ha puesto Me revienta y encima se desconecta No le ha gustado el trabajo No es bueno Perdóname autoestopista No pretendía ofenderte, vaya Ah, si quiere me dejo matar ¿Sabes? O sea, es que aquí la gente Tío, que... No sé Ya está, hecho Muy bien Es que, o sea, no sé El autoestopista lo que quiere es que me deje morir ¿Sabes? O algo así No, si quiere, vale Dejo que me mate el tío Me ha enfadado, ha dicho Guau, se ha tirado al pozo, que pereza Hostia, está buba, eh Está buba Está buba No sé si llego Oh, gracias Bien Hemos sobrevivido con randoms Nada Impresionante Oye, pues ni tan mal Sí, sí, está ahora trabajando, ha dicho Que no se podía meter aún Ah, es que hoy es lunes O sea, lo normal es que esté aquí todo el mundo por las tardes trabajando Bueno La Ana, ¿quién es? Ah, el tontito este, ¿no? Vale El random tenía que hacer ruido Porque es que soy especial Estás contento, hijo De hacer ruido Estás contento Venga, vale Vamos a rusear Te hace ilusión Venga Verás, como sube y lo maten Cuánta destreza tiene esta María Ah, vale Sube yo primero Para hacerte guardaespaldas, va Lo que veas es que soy un valiente Por ir el primero voy a morir Hostia, el fusible De regalo Por ahí Ah, no está ni trampeado esto Vaya ruseito guapo Para Para acabar Oh, Pepito Muchas gracias Gracias por el seguimiento Guapetón Espero que te guste mi contenido ¿Qué coño haces de aquí? Sí, pues nada Vamos a divertirnos tú y yo Autoestopista Vale Vamos a hacer infinito En infinito No Me llame, ¿no? Vale, ¿ahora qué? Se pone a coger sangre Vamos, corre Pero no me hagas a magos, gilipollas Que si no me curo Bueno, me descanso Vale, pues vamos otra vez para allá ¿Esto está abierto? Oh, está abierto Buah, ya está Muy bueno Adiós Miren Leland Miren Leland Ven aquí, ven No, me ha dejado Creo que ha visto al Leland, eh Creo que lo ha visto Oh Ha pensado con cabeza Muy bien Ha roto Muy bien Vale, vale Me va a intentar dar la vuelta Como un autoestopista Bilis Toma, pues te han quitado la batería Bobo Que no estás atento Hombre Que no estás atento Toma, apuñalado Pues no tengo ganzúa, eh No tengo ganzúa Claro Este tipo a lo mejor me peta, eh Hostia Sótano abierto, ¿sabes? Que viene, que viene Que viene, que viene Cuidado, niño Cuidado, niño, eh Espérate que viene la otra, va Pobre autoestopista Ah, que está Oye, está poniendo trampa Está poniendo trampa ¿Porcejeas tú con él? Porcejeale, porcejeale Ok Voy a intentarlo, eh Me la voy a jugar La chisi ha dicho que adiós Vale, eh Me voy a ir Fuera Nos vamos para abajo Mejor Y sí Vete Vete que no mola Vete que no mola esto Hostias Han cerrado el este, ¿no? Supongo el Hans La chisi ha dicho que hasta luego Vale Pues entonces el motor Estará libre Buenas, Omnicross ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora os leo a todos Vale, que he visto que habéis escrito mucho Pero no Es que como estoy en partida Cuando estoy en las partidas No leo Es que Se lo merece Muy bien Cómo me alegro De que hayan matado Al este A la que se joda Por imbécil Por ir a rusear Y lo estoy diciendo yo Que he intentado rusear ¿Sabes? Pero ya me entendéis Por pesado Vale, voy a abrir aquí Ay, mi niña Yuli Si es que Yuli Es maravillosa Me viene, ¿verdad? Ay, no he cerrado Mierda ¿Dónde vas? ¿Está viniendo el gordo? Que me ha trampeado No sé que me ha trampeado Pero bueno Vale, está por allá ¿Por qué en cada? Uy, bo ¿Quién hay por aquí? A la Connie Connie, Connie, cuidado Hostia No, 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 no Quiero forcejear con el Que me la mata Que me la mata Me cago en la puta Que no he llegado a tiempo, tío Mira Buah, vamos a ver El apalizamiento Toma 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 Hostia No Mi Connie Pobrecita Vale, vámonos Me la ha activado Ah, me la he activado Para que no salga Vale Joder Vale Me voy a ir Me voy a ir A otro lado Paso O sea Que pesado este hombre Adiós Adiós Abierta batería Hostia No me lo puedo creer Que vaya a morir El motor Si lo O sea Que da el motor Vale, vale Escúchame Es que están Campeando Todo Espera, espera Me va Me va En plan Me ha quitado Madre mía Esto está Esto está Más cubierto Chaval Espérate Porque ahora Viene el Hans Ahora viene el Hans Aquí A yo que sé qué O no Ah no Que se ha pirado El autoestopista Espérate Espérate Que me la marco Buah Está sotaneando El Hans Vale No sé si me da tiempo Pues menos mal Ah coño Que no llevo Ganzúa Subnormal Que soy yo También Que no llevo Ganzúa Que no llevo La ganzúa Que no llevo Ganzúa Es que no sé Tan tonto Tío Madre mía Yo pensaba Que llevaba Una ganzúa Y llevaba Una mierda De poción De estas Por favor Que asco Más grande Ahora encima Voy a tener Que coger Dos cuchillos Oh dios Hostia Vale Quita Niño Quita Creo Creo que el motor Está libre Voy a hacer el motor Y ahora que no me ve Está abierto Esto está abierto Voy a ir a motor Voy a ir a motor Vale 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 No puede ser Verdad ¿Qué haces Aquí? Pero Vamos a ver Una cosa Vamos a ver Una cosa ¿Cómo cojones Sabe el tío Que estoy aquí? ¿What? Que jodan Imbécil Todo gordo De mierda Mira El amigo Hostias Que si autoestopista Que eres muy pesado Niño No lo veo ¿Dónde está? Ah Me viene el Hans Vale Trae Vale No me va a dar tiempo Ojo 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 Que buena Que buena Muchas gracias Pelosombra Muchas gracias Oye Buenísima ¿Eh? Ah No le da Supongo que no me da tiempo A llegar Ni de coña Pero vamos Ni de coña Me voy a gastar La esta Pero ni idea No me lo puedo creer No llega ¿O lo ha cerrado ya? Ah Lo ha cerrado Fuck Vale Aquí no hay cura Estamos peleando La partida Eso sí es verdad Pero vamos Nivel 2 Vale Curas Curas ¿Dónde hay curas Tío? Voy a morir Desangrado Que es lo peor de la vida Por aquí Por este lado Supongo que habrá algo ¿No? Ah Vale Que tengo que abrir Vale Pues Eta Necesito 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 Sí Me la ha saltado Vale Pues me la ha saltado Pues A ver si me queda Por aquí arriba Vale Buena Esto tampoco Y aquí Que no hay curas Vale El Elana Oh Bendita sea Por favor Vale No No Es que estaba Pesado Encima no tengo lo de las trampas Madre mía ¿Dónde están Puto Hans Tío? Allá Vale Está allá Está abierto Sí Ah No me da tiempo No me da 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 tiempo Pero vamos Ni pagando ¿Sabes? Vale Eso está quitado La sisi está allá FK Vale Mi niña Madre de Dios Por tu padre ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No 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 hijo de puta Es que puto pesado tío poder de mierda que tienes cerdo Madre que no parió Oh, Dios santo de mi vida Con una chicha feca Y no puede ser, tío Nah, es que ve Coño ¿Vienes por aquí? No Oye, pues no ha estado mal, eh No ha estado mal, no ha estado mal Hostia, tío Madre mía, tú La hostia 60 hostias, 60 pavos Mi pregunta es, ¿por qué se han puesto a Johnny, a la Sissi, ya al buba? ¿What? Espera, espera, que quiero repetir esto A ver Ah, no, ahora no me lo ha hecho Vaya Ya va a estar el buba y me mata Está por aquí el buba Vale, no se ha pirado por el otro lado No sé si Johnny habrá bajado Pero Vamos a ver ¿Qué coño hay por aquí? No jodas, eh Vale, ha bajado, ¿no? O sea que solo hay una aquí arriba Le voy a dar un besito al abuelo Y luego ya me pongo a hacer lo que quiera ¿A dónde estás? Ah, está aquí Hola Mira, esto me lo llevo De regalo No me había visto el buba Vale, puerta roja de batería abierta, eh Bueno Casi Bueno Abierta, literal Mira, justo Para algo me ha servido lo del abuelo ¿A dónde está la gente? Ah, por ahí Sí El Johnny va con mucha ansia, vaya En lo que acaba A lo mejor le he rusiado ya la batería, eh Vale Epa, ¿quién hay? ¡Opa! La señorita Sí, claro Aquí te voy a tener yo un ratito, eh, niña Aquí te voy a tener yo un ratito Vale, llévalo de pasar rápido Ahora sí que me ha pillado ¡Quieta! Coño, sí que lleva la ralentización, sí Vale, ahí para, ahí para, ahí para Joder ¿Dónde coño está? Aquí está con otra ¡Ay no, que la tengo yo! ¡Juala, la, 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 eh, quieta No sé si tiene Buah, me la estoy jugando a ir sin vida por aquí Pero vale Ay, qué bien Vale, buena, buena, buena Se lo ruseo, se lo ruseo Vale Ya, por lo menos el poder Nice Vale Mira, voy a apagar la del tirón Ya, si tienen que venir, ¿para qué? ¿Está Johnny? Me jodas, tú Para Ala, a ver si se desconecta alguien Lo que pasa es que no tengo la ganzúa Lo que pasa es que no tengo la ganzúa Vale Ah, bueno, pero espérate que aún no se... Escúchame y los killers, ¿dónde están? Bien Ya decía yo que tardaba en desconectarse a alguien Digo, hombre, por favor Hostia, se ha cargado Buah, le ha ganado el forcejeo a la Ana, la Connie, tú Morí como un héroe Bien, bien, Kilua, bien Literalmente me voy a escapar gracias a ti Morí como un héroe, dice Ala, pues apañado Oye, GG, ¿eh? Buen escape, buen escape Nice Buenas, buenas, señores Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que hayáis pasado un buen ratito Y que os lo hayáis pasado muy bien Y nada Dejadme por aquí abajo un pedazo de like Y si queréis ver más contenido de Texas No dudéis Suscribiros a mi canal Y nada Espero que hayáis pasado un buen rato Y nos vemos en el próximo videíto de Texas ¡Aete!